Por acá, mientras nos preparamos, vamos a enviarle los saludos por acá. Ahorita están pidiendo cumbia, a la gente por allá de la chora que quiere la canción de Y te voy a olvidar. Gloria, ¿qué tenemos, hermanito? Tus paisanos por allá, hermano, que andan por acá presentes. Claro que sí, hermano. Ahí estaba solicitando los saludos la gente de Nuevo León. Ahí para mis paisanos, pura gente de Monterrey, compadre. Ahí para la gente de San Nicolás, la gente de Apodaca, claro que sí. Si hay alguna gente aquí, Regia de la Sultana del Norte, el saludo cordial para todos ustedes. También estaban solicitando hace poco la canción de 14 de febrero. También la canción de Libros Tontos, O Es Solo Un Juego. Muchas, muchas canciones que están pendientes, claro que sí. Así es, hermano. Creo que ya estamos listos por acá a ver. Ah, no, todavía no estamos. A todas las personas que no han bailado, bueno, pues los invitamos a que pasen al centro de la pista. A que sigan bailando esta noche. ¿Cuál canción siempre se van a echar los billones? Ayer la vi por la calle, sí, señor. Toda la gente por acá de Guapango, Guanajuato, sí, señor. Salud para ustedes. ¿Sabes cómo va? Salud para ustedes. ¡Ándale! Sale pues, vamos a contar dos para iniciar. Ayer la vi por la calle. Suéntenle mi mic y eso dice sí. ¡Suscríbete! 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 Añaladí por la calle, quédate pero se siente Después de todo el sol, si me cambió de repente Me dijo que no se por él, y por ser y ser infielmente Me dijo que no se por él, y por ser y ser infielmente Me dijo que no se por él, y por ser y ser infielmente Me dijo que no se por él, y por ser y ser infielmente Me dijo que no se por él, y por ser y ser infielmente Me dijo que no se por él, y por ser y ser infielmente Me dijo que no se por él, y por ser y ser infielmente Me dijo que no se por él, y por ser y ser infielmente Me dijo que no se por él, y por ser y ser infielmente Me dijo que no se por él, y por ser y ser infielmente ¡Échale, Jafán! ¡Qué bueno! ¡Quieto! A los que he ido a mi casa Él me ha tenido la mano La 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 El aplauso para estos jovenazos, hombre, que se escuchen. Bien, compañero, muchas felicidades. Aleluya, hombre, ¿cómo se llaman estos muchachones? ¿Cómo se llaman estos muchachones? ¡Felicidades, viejones! ¡Qué bonito tope! Los hermanos Aguilar por acá, hombre, que tenemos el gusto de conocer por acá desde Kilburg, Texas. Por allá, la familia Aguilar por acá radica en la pendencia ciudad del maíz, en el potosiembre. Los muchachones, son muchachones que le han hecho muchas ganas en la música, es verdad. Dice que se quiere tocar un guapango el remolino. El pistolero, se van a echar el pistolero. Bien, bien, ahí. Aparte, de la raza, vamos Panguera, esta bonita noche. Queremos enviarle, por supuesto, los saludos. La familia Aguilar por acá, directamente desde Ciudad del Maíz, en el potosí, sí, señor, hombre. Hasta la gente por acá, en potosina, dice por acá. ¿Qué es mi compañero? El olivo, hola, el olivo, para el compa Mario Chávez, sí, señor, hombre, la familia de Chávez, el compa Toño Chávez, su carnal. Sí, señor, suerte para ustedes, Diego. Esto se llama el pistolero, le enviamos, compadrito, y esto dice así. ¡Gracias! 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 Vájate, vájate. Vájate, vájate. Vájate, vájate. 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 ¡Gracias! 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 ¡El aplauso que te escuche! ¡No meten! ¡Felicidades! Espero que se les estén pasando a lo mejor ¡Por mucho cuidado por allá! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Meguito ya casi nos vamos hombre! ¡La gente anda bien prendida esta noche! ¿Qué tenemos por allá hermano? ¡Delante! ¡Estoy bastante ambiente hombre! ¡Que andan bailando! ¡Salud por ustedes! ¡Para todas las parejitas enamoradas! ¡Así esto dice hermano! ¡El humor de mi vida! ¡Ese será siempre tú! ¡Por si me encontramos como te he soñado! ¡Viva esta vez que te voy a cantar! ¡Bendido tu amor! ¡Eres mi joven! 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 ¡Viva esta vez! ¡Eres mi joven! ¡Eres mi joven! ¡Eres mi joven! ¡Eres mi joven! ¡Vamos al azar! ¡Dale, va, abuelo! ¡Y ataquele bonito, mijo! ¡Acuerdese nomás, abuelo! ¡Y para el maestro Isidro Gallego, salga! ¡Que agarra los primos, que agarra los primos! ¡Y puro zorro quince! ¡Y para toda la raza de San Luis, Zacatecas y Baja! ¡Y agarra los primos, que agarra los primos! ¡Y agarra los primos, que agarra los primos! ¡Ay, lo que no se dejaba! ¡Y pítele bonito, mis ames! ¡Que se acuerden! ¡Y agarra los primos, que agarra los primos! Fúyale, fúyale, porque nos vamos Se acabó